Música Cocinamos a fuego lento chuletas encebolladas Lo ingrediente lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Estar atentos porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta que os va a sorprender para que hagáis en vuestra olla de cocción lenta Música Lo primero que tenemos que hacer es salpimentar nuestras chuletas Música Música Primero le ponemos la pimienta, si es recién molida como ya sabéis es mucho mejor Tanto por una cara como por la otra de las chuletas Música Y luego hacemos lo mismo pero esta vez con sal Le ponemos tanto por una cara o por otra La sal Música En una sartén vamos a poner aceite de oliva, un buen chorreón de aceite de oliva Y vamos a sellar nuestras chuletas Vamos a coger y vamos a dorarlas simplemente Música Pelamos todas nuestras cebollas Cogemoslas, pelamos Como no, le quitamos la primera capita que ya sabéis que siempre se le quita a las cebollas Música Una vez que estén bien peladas Las vamos a lavar y las vamos a secar muy bien Música Cuando ya hayamos lavado y secado muy bien nuestra cebolla Ahora toca cortarlas en rodajitas como estáis viendo Con cuidado de no cortaros por favor Música 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 Esto por supuesto lo tenemos que hacer con todas nuestras cebollas Contra más cebolla mejor, os lo digo Que luego yo me he arrepentido de no haberle echado más cebolla Una vez que tengamos todas las cebollas cortadas La vamos a poner en un bol Y vamos a añadir el ajo molido Y el azúcar moreno Música Cuando tengamos estos dos ingredientes Pues lo único que tenemos que hacer es mezclarlo muy bien Y soltar esas cebollas que están todavía juntas Para que estén bien sueltecitas todas Y mezclamos Música Música Ponemos en el fondo de la olla de cocción lenta La mitad de la cebolla Encima de la cebolla ponemos nuestras chuletas Y por supuesto ese juguito que acabáis de ver Que ha soltado cuando la hemos hecho en la sartén Cuando ya tengamos todas nuestras chuletas Echamos la otra mitad que nos queda de la cebolla Música Encima de la cebolla y de la chuleta Vamos a colocar las cucharadas de mantequilla Música Música Colocamos un trocito como estáis viendo En cada huequito que veáis Unas tres o cuatro cucharaditas es suficiente Música Una vez que lo tengamos listo Lo único que queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura baja Y seis horas después Este es el resultado Música Y aquí tenéis listas Estas chuletas encebolladas Mirad que cosa más rica Y esas cebollas os digo que están de muerte Puedes acompañarlas con unas patatas fritas Y tienes un menú de lujo Música No te vayas todavía que te voy a dar otra receta Que te va a sorprender y mucho Música Cocinamos a fuego lento pinchitos de pollo con patatas Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo O en la cajita de información Música No olvides después de ver el vídeo Darle a me gusta Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Música Las patatas que vamos a utilizar son de guarnición Estas son pequeñitas Y no hace falta pelarlas Pero sí que hay que lavarla muy bien Como estamos haciendo Música Estas patatas de guarnición Son ideales para este tipo de recetas Música Una vez que la hayamos lavado bien Ahora la vamos a secar Cogemos un papel de cocina Y vamos secándolo muy bien Música Música Con estas patatas de guarnición La verdad que ahorran muchísimo tiempo Yo las suelo utilizar muchísimo Música 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 Una vez que tengamos todas las patatas bien lavadas Y secadas Vamos a cortarlas en cuartos Vamos a cortar nuestras patatas Cada una en cuatro trozos Música 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 Esto por supuesto Como estáis viendo Vamos a hacerlas con todas las patatas Música Música Por si os estáis preguntando Esta patatas Esta patata no solamente sirva para hacerla en nuestra olla de cocción lenta También yo la utilizo para hacerla en el horno Se quedan espectaculares Música 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 Si os estáis preguntando Si os estáis preguntando Donde las podéis conseguir En cualquier centro comercial Ya las vende Las venden en saquito En su red Y ponen patatas De guarnición Música 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 Una vez que las tengamos todas cortadas Las añadimos en el fondo De nuestra olla Música Le ponemos un poquito de sal Y las mezclamos bien Música 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 Cuando ya tengamos listas nuestras patatas Vamos a añadir Los pinchitos Yo he elegido de pollo Pero podéis utilizar La carne que más guste De cerdo O de cordero Música Añadimos La media copita De vino blanco Y mezclamos todo muy bien Música Música Esto es muy importante Para que Las especias de los pinchitos Se mezclen Bien Con las patatas Vale Yo aconsejo De que Dos veces O tres veces Habráis en un momentito Vuestra olla Y lo mezcléis Para que las patatas Coja Bien Este sabor Riquísimo De los pinchitos Música Música Como ya os he dicho Es súper fácil De hacer Música Ya solo queda Tapar con la tapadera Poner a temperatura alta Y cuatro horas después Ya lo tenemos listo Música Mirad Aquí tenemos ya Nuestra receta Emplatada Hemos hecho Dos platos En uno Tenemos Por una parte Nuestros pinchitos Nuestra carne Y por otra La guarnición Nuestras patatas No os podéis quejar Dos platos En uno Música Aquí tenéis Los ingredientes Para hacer la receta De pinchitos De pollo Con patatas Dos recetas Que hemos hecho En una Primero los pinchitos Y con su guarnición De patata Vamos Una maravilla Música Y aquí tenéis Los ingredientes Para hacer Chuletas Encebolladas Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas Las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Música